Lo que pasa es que cuando él nació, el que lo firmó fue el esposo de mi mamá. Que bueno, lo hizo por un apoyo, ¿no? Joel. Ajá. Y bueno, ahora como él ya tiene 18 años, yo quiero que en verdad lleve el verdadero apellido de su papá. Esta relación no fue bien vista por la mamá de Gisela, al inicio. Pero el amor al final, yo creo que hace lo que quiere hacer, ¿no? Y lo que pasó ahí fue que la mamá de Gisela dijo, no, no, yo quiero que Joel firme porque yo no estoy de acuerdo con esta relación. Y es Joel, el padrastro de Gisela, el que termina firmando al hijo de Gisela. Estoy hablando de Fabricio. Entonces lo que tú quieres es que todos los documentos estén en reglas y que finalmente sea Elvis el que firme y le ponga el apellido como debe ser y la firma. Porque él ya, como él ya está, él ya se va a ir de viaje y la verdad no se sabe cuándo va a venir. Andrea, yo solicito un ADN. Tengo una duda, quisiera pedir el ADN. ¿Pero tú quieres un examen de ADN? Claro, yo solicito una prueba de ADN. Pues me dice, Andrea, no hay problema. Yo no tengo, porque yo no tengo dudas. Yo sí tengo una duda de que sí es mi hijo. ¿Y Fabricio sabe de esta duda? Sí, lo he comentado. ¿Cuándo le has comentado? Hace unos días. ¿Tú has hablado con tu papá? Sí, yo le he comentado sobre la paternidad. ¿Y él cómo lo tomó? Ya normalmente, papá. Estoy de acuerdo. Si tú dudas, hazlo. Fabricio, tú ya tienes 18 años. ¿Tú me puedes dejar un rato con tu papá, con tu mamá acá? Ya está bien, hermano. ¿Está bien? A mí me encanta haberte conocido. Muchas gracias, Fabricio, por haber estado aquí. Yo me voy a quedar con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, que es tu padre ante la ley, y con tu abuela paterna. Yo no sabía que eso iba a pasar. Sí sabía, estaba al tanto de que lo que quería Gisela era que el padre firme. Porque Joel había firmado a su hijo cuando resignació. Esas cosas que no se deben hacer, que realmente no se tienen que hacer, porque al final el padre es el que tiene que firmar el niño. Pero esto del ADN me ha sorprendido y por eso le he pedido a Fabricio que no esté aquí, porque creo que hay cosas que no valen la pena. Que finalmente la escuche más allá de que tenga 18 años. Eso no significa que él no sienta lo que está pasando el día de hoy. Ahora entiendo por qué Fabricio ha entrado, ¿no?, actuando como si todo fuese normal y como si estuviese con una coraza. Así lo han visto, ¿no?, como si tuviese una coraza. No, yo todo bien, sí, mi papá se va de viaje, todo bien, mi familia, todo perfecto. No, pues, no es perfecto. Lo que está pasando no es perfecto. Claro. ¿Por qué dudas, Elvis? Andrea, yo dudo porque cuando yo... yo no he tenido una relación formal con ella, ¿no? ¿Al inicio? Al inicio, claro. Yo no tenía una relación formal y de un momento a otro salí embarazada. Ya, pero estuvo... yo sé que, a ver, hay personas que no tienen una relación formal, pero que finalmente el hombre termina embarazando a la mujer, la mujer queda embarazada del hombre. No tienes que tener una relación formal para tener hijos. Cuando tú me dices, no ha sido formal, ¿qué significa eso? Que no coinciden, no sé... No, no fue mi enamorada, prácticamente. Fue, como se dice, ¿cómo te puedo decir? Fue un encuentro que tuvimos en una o dos ocasiones y yo viajé y cuando vine salí embarazada. Me dio la sorpresa que... Ya, pero tú la viste ella con otra persona, o sea, algo que tú digas, no, no, quizá no. Para serle sincero, no, pero siempre me quedo esa duda. ¿Y ella lo sabe? Claro, yo le comento. ¿Tú siempre se lo dijiste desde el día uno, que tú decides formar con ella una familia, vivir juntos? Tú le dijiste, todo bien, pero yo dudo. Siempre me quedo con esa duda. ¿Pero se lo dijiste? Sí, sí, lo comento. ¿Te lo dijo? ¿Dicela? Sí, en el momento sí me lo dijo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, porque el que nada te debe, nada debe, ¿no? ¿Fabricio está de acuerdo? Sí, también. ¿Está de acuerdo? Bueno, si todos están de acuerdo, acá estamos nosotros para poder ayudarlos. Yo quiero, por favor, hablar con el conciliador José André Chumán. Buenas noches, conciliador. Muy buenas noches, Andrea. Conciliador, buenas noches. ¿Qué es lo que usted sugiere? ¿Qué podemos hacer el día de hoy? Para el presente caso, estamos viendo que el derecho al nombre no está siendo tratado desde un aspecto un poco más formal y más serio. En primer orden, la señora indicó que quería renormalizar la identidad del joven. Puede llevarse adelante una acción de impugnación de paternidad, siendo él incluso mayor de edad. En pero, ya siendo él adulto, también podría llevarse a cabo una adopción administrativa y simplificar algunos procedimientos, por un lado. Y por otro, exhortamos a la familia a que puedan regularizar los documentos de identidad del joven, dado que al día de hoy tiene 18 años pero no cuenta todavía con el DNI. Eso se podrá llevar adelante mediante una simple gestión ante Renier. Lo que hacemos primero es el examen de ADN, ustedes nos autorizan, hoy mismo lo podemos hacer inmediatamente, tenemos el resultado y si todo sale perfecto, como tú estás diciendo, que yo estoy segura, que seguramente, ¿te acuerdas? Lo que tú nos cuentas va a ser así, tú te vas tranquilo, viajas tranquilo y ya sabes que no te puedes desvincular de tu hijo económicamente, ¿no? Disculpe, Andrea, pero ya él se va el lunes, pero usted cree que hasta el lunes, o sea, porque él se va el lunes, pero bien temprano, ¿no? El lunes, mejor dicho, ya no se cuenta ya. Pero le puede dar una carta a poder a su mamá y que él te ayude en todo esto. Porque lo que pasa es que yo quiero lo más antes posible esos documentos de mi hijo. Por eso, pero eso, me imagino que el RENIEC también tiene un proceso. Ahí está, hagamos algo, que el conciliador nos ayude, para que todo sea más rápido y se reúne con Elvis y con Gisela. Claro, Andrea, hay trámites que por un tema de espacio-tiempo-persona no van a poderse llevar a cabo de manera personal, pero para eso está el otorgamiento de poderes. Tenemos tiempo todavía para gestionar un poder notarial y así, en este caso, la abuela paterna haga las veces del padre. Perfecto, ¿están de acuerdo? Es cuando están en fracaso, en una relación tóxica, ¿no? Entonces, ámate tú también, para que de esta forma no permitas que alguien te siga diciendo palabras que no son coherentes con lo que uno va a hacer. Claro. ¿Está bien? Muchas gracias, Joel. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gisela. Gracias también a ti, Elvis. Y muchas gracias, Lidia. Gracias. Los dejo con él. Habla con tu hijo, Lidia. A ver, a veces nuestros hijos... Habla un montón de veces ya. Pero falta que hables más. A veces nuestros hijos nos escuchan a nosotras. Sí. Habla con él. Y háblale bien, ¿ah? Ay, tú también estás muy guapa. Todo lo que te dejo. Gracias, gracias, Lidia. Me encantó conocerte. Hay que ser coherentes en la vida, pues. Si tú estás enamorado de una persona, ¿qué andas diciéndole a tu ex? Es amor, mi amor, cuando nos vemos. No es así la vida. Al final, uno tiene que ser transparente. Uno tiene que vivir tranquilo, en paz. Y si amas a esa persona, dile solamente a ella, amor, pues no a tu ex. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Me quedé impactada con el final, ¿ah? Gracias por acompañarnos. Me quedé impactada con el final.